La comisión conformada por el intendente Mitchell Cártez y distintos seremis rechazó la mañana de este jueves la propuesta de impacto medioambiental por 8 votos contra y 3 a favor. Previo al rechazo del plan, la comisión se encargó de analizar el informe de impacto ambiental del proyecto minero Paguanta que considera una inversión de 5.000 millones de dólares y que afectará a los poblados ubicados en las cuencas de Tarapacá y Camiña, ubicadas en la provincia del Tamarugal. Al respecto, el intendente Mitchell Cártez explicó los motivos que esgrimió el CEA para rechazar el plan de impacto ambiental. Principalmente se rechazó porque nosotros pensamos que no cumplía con las condiciones, si bien es cierto la administración anterior nos dejó todos los informes técnicos dando un pronunciamiento de autorización, pero nosotros nos dimos el tiempo de un análisis técnico, jurídico de la situación y nos percatamos que no se estaba dando cumplimiento al artículo 86 y al convenio 269 de la OIT. A la sesión concurrieron además de los miembros del CEA, dirigentes de distintas agrupaciones vecinales, organizaciones indígenas y grupos sociales originarios de los poblados que serán afectados por el proyecto, quienes en su mayoría se mostraron contrarios a que se le otorgue a la iniciativa la autorización medioambiental para comenzar sus operaciones. Dichas comunidades, además de considerar que el proyecto provocará daños irreparables al ecosistema de las quebradas de Tarapacá y Camiña, reclaman porque nunca se les consultó su opinión acerca de la viabilidad de este proyecto. Hay que considerar que el convenio 169 de la OIT, que suscribió nuestro país y que garantiza los derechos de las comunidades originarias, consagra que este mecanismo debe implementarse previo a la instalación de un proyecto productivo de impacto ambiental. La verdad que algunos representantes van a manifestar un agradecimiento al voto realizado, pero yo quiero decir que la presidenta Bachelet se ha dado el tiempo y se ha comprometido con que nosotros como equipo de trabajo tenemos que analizar las distintas situaciones y eso es lo que estamos haciendo, es trabajando por el desarrollo de la comunidad. Al señalar que hace algunos meses la Corte Suprema de Justicia determinó acoger un recurso de protección interpuesto por las comunidades indígenas del lugar, que tuvo como objetivo impedir el inicio del proyecto minero. Pese a lo anterior, la empresa ya realizó cerca de 25 sondajes en distintos puntos del sector que las comunidades pretenden proteger.